¡Acompáñanos a dar una vuelta por la espectacular y mágica avenida comercial de la Tierra de las Leyendas en Zeric, Antalya, Turquía! Acompáñanos a dar una vuelta por la espectacular y mágica avenida comercial de la Tierra de las Leyendas en Zeric, Antalya, Turquía. El acceso principal a este hermoso complejo es por la calle Atatürk, muy cerca de la ciudad de Belek, y incluye un parque, un hotel de cinco estrellas y un centro de comercio. El acceso principal a este hermoso complejo es por la calle Atatürk, muy cerca de la ciudad de Belek, e incluye parque temático, hotel de cinco estrellas y un centro comercial. En la espectacular avenida comercial, se puede encontrar todo lo que está buscando en sus bellos y bien decorados, open-air shops. En la espectacular avenida comercial, se puede encontrar todo lo que se busca en sus hermosas y bien decoradas tiendas al aire libre. You can also enjoy a very special day walking through its elegant streets and then taste international cuisine in one of its mystical restaurants. También se puede disfrutar de un día muy especial, paseando por sus elegantes calles y luego degustar de la gastronomía internacional en alguno de sus místicos restaurantes. It is definitely an ideal place to enjoy unforgettable moments alone or in the company of friends or family on those special days. Es definitivamente un lugar ideal para disfrutar solo o en compañía de amigos o familiares momentos inolvidables en esos días especiales. Y no olviden visitarlo en la noche para disfrutar de sus espectaculares shows. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!